Si usted es de los que gusta disfrutar de un ambiente agradable en familia y sobre todo al aire libre, hoy nuevamente le traemos una opción que se encuentra en el municipio de Cuyultitán. Hablamos de Café La Cabaña. Este día nos encontramos en Café La Cabaña. Este está ubicado en el municipio de Cuyultitán, en el departamento de La Paz, exactamente a 15 kilómetros del aeropuerto internacional. Como podemos verificar aquí a mi espalda, tenemos una linda vista, un hermoso paisaje panorámico. Tratamos de enfocar la naturaleza. Somos muy amigos del ecosistema y pues en este día nos encontramos para poder mostrarles a ustedes nuestros petillos. Somos un restaurante 100% ambiente familiar. Contamos con personal altamente calificado para poder atender a todos los turistas y extranjeros que se quieran presentar. Les hacemos la amable invitación para que puedan venir a degustar de nuestros platillos. Además de postres calientes y helados, también Café La Cabaña le ofrece una variedad de platillos para que usted pueda degustar en el almuerzo o la cena, en las cómodas y agradables instalaciones. Bueno, muy buenas. Mi nombre es el chef Francisco Martínez, el encargado de acá, Café La Cabaña. Pues es un placer recibirlos. De antemano les decimos que es un lugar agradable, familiar, muy acogedor, en el cual pueden venir a disfrutar todos ustedes con su familia. Le ofrecemos nuestros platos fuertes que son pechuga a la parrilla, nuestro churrasco y la carne también a la parrilla. Entre otros también tenemos los tacos, tacos mixtos, las tortas mexicanas, las gringas, los churrascos. Entre otros también tenemos boquitas de chicharrón, ¿verdad?, acompañados con frijolitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de aquí El Salvador TV? Este día tenemos la oportunidad de entrevistar a Susana Beatriz Amaya Echegoye, del municipio de Cuyulquitán. Cuyulquitán, como siempre, estamos dispuestos a impulsar el turismo y en esta ocasión queremos tocar este tema. Buenas tardes, gusto saludarles. La verdad es que me siento muy contenta de que un medio como ustedes le den importancia a lo que es el turismo. Pues sabemos que el turismo puede dar esta oportunidad a muchas personas en lo que es crecer económicamente. Y ahora estamos en un lugar del cual yo me siento muy feliz de que esté acá en Cuyulquitán. Nosotros, la verdad, dentro de nuestro plan de gobierno municipal, hemos tomado en cuenta porque queremos apostar a todos esos lugares bonitos que existen en nuestro querido Cuyulquitán. Así que la invitación ya está para que usted conozca y disfrute de Café La Cabaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!